...diferente de la última fecha, porque no sacaron la victoria, hoy día sacan la victoria. ¿Tu reacción al partido de esta noche? Estamos muy felices, hace un calor afuera, pero aquí se ha ido muy bien, trabajamos juntos. Y eso es lo más importante, que los cuatro puntos, bajo ese sol, que no es difícil. Trabajamos juntos y buscar el gol, los goles tempranos y lo hicimos, así que salimos con tres puntos y estamos todos felices. ¿Qué tan difícil fue el calor? Muy difícil, parece Miami, pero no estoy lleno, así que ya estoy acostumbrado, pero sí que es difícil jugar 90 minutos bajo el sol y el calor, pero al final, somos tres puntos con el J. Analizando un poco el juego, se notó que usted, parece que dominaron más este partido, ¿qué cree que marcó la diferencia? Es que empezamos todos juntos hoy y eso nos ayudó mucho. Al final, con los dos goles, podemos dar juntos y tocar la pelota hasta el final, pero lo que cambió es que el equipo trabajó juntos y empezamos juntos y todos trabajan bien, así que tenemos que hacerlo cada partido y no solo hoy, bueno, es un partido, pero de todos los partidos, así que faltan 11 partidos, así que buscamos de sacar más puntos en los ciclos efectivos. Y para finalizar, no lograste una notaria un día, pero fuiste una pieza clave, fuiste bastante en la ofensiva. ¿Cómo puedes ver tu relación a tu desempeño en esta noche? No, estoy feliz con mi juego, con mi partido, como delantero, claro que siempre quiso hacer gol, pero es más importante ir al equipo, hacer goles y ganar, así que, sobre todo en este equipo, tenemos que vender, tengo delantero, una primera jugada, así que el juego de los dos, en los últimos, estoy feliz con el juego y también con el juego.